ubicación extensión y población el departamento de loreto se encuentra situada en la selva norte del país por el norte de lima con ecuador y colombia y por el sur con ocayali por el este con brasil y por el oeste con amazonas y san martín abarca el 30 por ciento del territorio nacional y se considera el más septentrional del perú su territorio comprende zonas de la selva alta y baja su clima es cálido y húmedo con una temperatura promedio de 17 a 20 grados centígrados en los meses de junio y julio y una máxima hasta 36 grados en los meses de diciembre y mar la humedad promedio es de 84% con fuertes lluvias durante todo el tiempo tiene una extensión de 348 mil 177 kilómetros cuadrados y una población que superan los 650 mil habitantes su capital es iquitos y otras ciudades más importantes son requena contamana y nauta recién histórica los primeros pobladores de la región estuvieron agrupados en pequeñas tribus que se expandieron de manera muy primitiva por las diferentes vertientes orientales de los andes muchos de ellos pasaron a las cuencas del purus turuá y yaraví recibiendo denominaciones distintas a las del tronco originario duran sino clanes familiares con el nombre del jefe o curaca respectivo se calcula que sólo durante la colonia llegó a detectarse hasta 800 de estos grupos es difícil precisar qué cantidad de habitantes existía cuando llegaron los primeros exploradores y misioneros sin embargo cifras de cronistas indican que sólo en el primer siglo se bautizaron a más de 100 mil nativos esto hace presumir que al arribo de los españoles la población indígena bordeaba los 300 mil pero posteriormente se vieron diezmados por enfermedades adquiridas en su relación con los españoles entre las principales causas de este exterminio figuraron la viruela difteria malaria fiebre amarilla y tos ferina fue el 12 de febrero de 1542 que el conquistador español francisco de orellana descubre el río amazonas tras varios meses de la iniciada misión cuya partida estuvo en la del perú si bien es cierto que la colonización empezó muchas décadas antes recién en 1864 se funda la ciudad de quitos debido a que se encuentra favorablemente situada entre el río nanay y al margen izquierdo del río amazonas convirtiéndose en un punto obligado de partidas hacia otras regiones durante estos años los jesuitas y los franciscanos realizan su evangelización y fundan diferentes poblados contribuyendo a abrir caminos a acotar las distancias entre tribus y comarcas a la caída de las misiones siguió un largo periodo de ostracismo que abarcó todo el siglo 19 no obstante que en este tiempo se fueron poniendo las bases de la futura organización política navegación a vapor auge de las gomas elásticas e inmigración de extranjeros la época del oro que se inició en loreto hacia finales del siglo pasado con la fiebre del caucho como la región era rica en variedad de árboles de jeve y su precio subió tanto que se convirtió en centro de todas las miradas hacia misiones de tierra esto duró un periodo de 25 años y dio un paso gigantesco al desarrollo de la provincia principales atractivos parque de esquisto cocha tiene un zoológico de un lugar con animales exóticos y variedades de serpientes en cuyas aguas existe un criadero de paiches márgenes de los ríos amazonas italia yarapa manatí en las que se han construido una serie de albergues casona del siglo pasado suntuosas y bellas que transmiten el esplendor de la fiebre del caucho la mayoría está ubicada frente al malecón barrio de belén llamado la venecia de la selva ubicado en pleno centro de la ciudad se levanta sobre las aguas del río amazonas y donde solo se puede transitar en canoas o anado servicio de cruceros barcos ofrecen la posibilidad de recorrer el amazonas durante una semana con la nave se puede visitar las ciudades de leticia en colombia y tabatinga en brasil incluye caminatas por la selva visita a los pueblos nativos expediciones nocturnas y pesca ecoturismo la amazonía es la reserva de la vida natural más extensa y variada del mundo en ella se han calificado no menos de 25 especies de plantas unas 4.000 especies mariposas y 2.000 especies de peces campamento sobre el río sucusari es considerado uno de los atractivos más importantes del ecoturismo a nivel mundial debido a que cuenta con el primer pasadizo aéreo de américa permite apreciar desde una posición privilegiada la abundante fauna y flora en un puente colgante de 200 metros de longitud hecho en redes de acero y ubicado a 30 metros de altura reserva nacional de pacaya y samiriá tiene una extensión de 21 kilómetros cuadrados y la zona reservada más grande del perú fue creada para preservar la particular flor y fauna de la enorme extensión de la selva baja inundable la ciudad más grande de la selva peruana es la puerta de ingreso para navegar por el amazonas la aventura está asegurada